¡Esas flores no son bonitas! ¡Esas flores no son bonitas! ¡Sus camisas no están limpias! ¡De él! ¡Sus camisas no están limpias! ¡Los coches rojos están detrás de mí! ¡Los coches rojos están detrás de mí! ¡Sus ojos de ella son azules! ¡Dónde están los niños! ¡Dónde están los niños! ¡Dónde están los niños! ¿Están en casa? ¿Están en la escuela? ¿Están en la escuela? ¿Dónde están? 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 Gracias por ver el video.